perfecto gente ahora sí que sí seguimos con lo principal vamos en busca de nuestro amigo hecho bajo la puerta de su luz echada vamos a rescatar a han agua si es que lo podemos rescatar yo ya no me fío de esta peña mira que venga el show, pereitas hola que tal vale ay ay quédate la casita todo es atrasado no… es interesante no todo no está… si lo hicimos ahora, überras con el aارcha aarga pero a veces se queda a ver si a la puerta no te onarga de suerte no s'unido con alguien que es lo que haces apenas eso lo has usado en la parte de nosotros, ¿la ayuda a dar a las tierras? no we business, si no intentan hablar con esto se retiran estos que son como de alto rango y me traen estos parguerillas pobrecito familia watase hola buenas ah mira puedo coger el extintor este? si claro que si y este? en la boca ah mira otro, otro ay me han tirado a ver dejadme coger esto, que esto me interesa vaya, no me dejan eh, ese viene muy enfilado este se está poniendo tonto quería coger el bate pero veo que no está por la labor de dejarme pues cojo la macete macete perfecto, me puedo llevar el bate este? si, parece que tiene buena pinta el bate como puedo fijarme, mira aquí hay objetos esto, 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 esto esto me interesa bueno, son las típicas misiones que empiezas a subir por el edificio y no para antes de salir enemigos o sea, esto es la polla vale, encontramos el primer pinpollo vale, primer boss pum, pam ah mira, podria haber un momento, ahora pum, pum y eran por lo menos como 5 y eran por lo menos como 5 por lo menos como 5 5 bueno, ya se ha puesto en modo tonto run me ha matado me ha matado me ha matado chaval ah, vale, volvemos aquí vale, vale bueno, no pasa nada al menos tengo la vida completa ya le pongo un modo tonto y le pego uff 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 me lo estoy haciendo mucho me lo estoy haciendo nada me gasta la barra penal que es fuerte eh vale, vale, vale cuidado, cuidado, cuidado dame el sitio un poco estrechillo por así decirlo no puedes hacer muchas maniobras pum ahí ahora que el tío se cubre muy bien para, 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 para vale, bien hay que ir un poco con más calma pero claro vale, mira que se ha puesto otra vez en modo gilipichi voy a curar eh, vale esto si que fíjate la vida que me ha quitado y te da a esquivar uff le tendría que haber traído unas potis esas eh ahora le he esquivado bien menos nada vale, ahora si quiere quitarme hasta ya esta ya esta ups parada aqui me llevo a la mesa que no puedo pasar la hora plato de plata hay ceniceros estos a alguien esta por aqui, no? vale, no hay nada mas Que se va con una maja, eh Cuidadito ¡Pum! ¡Pum! Locura, ¿no? Locura, 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 locura ¡Perfecto! Un objeto, seguimos Vale ¡Ostia, cuidado! Este es otro boss, de estos Ya ves, ya ¿Este tiene más vida o cómo es? Uy, 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 uy ¿Este tiene más vida, tú? Voy a intentar ir con un poco de cuidado, eh Vale, iremos despacito ¡Uy, va! Esto sí que no me esperaba, eh Vale, ahí Hay un objeto que no quería, pero... Eso ya Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, 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 cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Voy a meter una bebida de estas Ahí está Cuidado, eh Cuidado, ven, ven, ven Bueno, buenísimo Eso del contraataque lo tengo que mejorar, eh Porque he visto que tengo la mejora Para que haga más plan Bueno, es que eso está muy bien Vale, vamos mejor de lo que yo pensaba Vale, le di, le di, le di Le llamo, le llamo Vale, tomó el cóculo, boom Vale Se está cubriendo Perfecto Mira cómo se ha quedado Las patas para arriba Vale ¿Hay algún objeto? No Ah, sí, 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 sí Míralo, aquí arriba Bien Vale, entra en esta puerta Ok Que voy Boom 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 ¿Me puedo dar? Quiero darle Lo que está en el sol Se me va a la silla Esto es lo que me resiste, ¿no? Quiero otra ¿Qué me está haciendo ese? ¿Me está disparando? Sí, me estaba disparando Eh, yo quiero llevarme la pistola Siempre por donde estamos entrando Bueno, otro boss Uy ¿Cómo puedo disparar? Ah, no puedo disparar Solo le golpeo Como el tema Cuidado Venga, ahí ya está Mira Boom, 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 boom Uy Vale Ya hemos disparado Uf Te he quitado Lo que así no va Prato Hostias Hostias Uy, voy, voy, voy Y si cambio de La verdad es que no estoy cambiando de estilo Es que no sé Lo otro como que me gusta más Así para voces, ¿no? Para uno contra uno Este también está muy rápido Mata Eh Vale Vale Vale, vale, vale Hostias Pégale ya, pégale ya Pero ¿ves? Quito Me hace poquito menos Hostia Está la cosa jodidilla, eh Ahí voy a meter esto Creo que me da mejor Mejorarme un poquito más la vida No sé No sé cuánto es la mejor No mucho, eh Me ha dado de fijar Que no ha sido mucho Pero bueno, yo me la he metido Vale, ¿pa' dónde vamos? En verdad es un pastizán increíble Vale Mira aquí hay un objeto Simplemente del emperador Este es simplemente del emperador Ah Realmente una buena cantidad de eso Hostia, pues tengo un montón Vale, tengo que usar eso, eh Me he prendido muchos Vale, el que faltaba Este es el último voz que queda Este es el cuarto, ¿no? Ganan cinco Es increíble La luz es que hay, eh Este no me gusta, eh Porque con lo de pegar Piscoletazos Vérate, espérate Mira, mira, mira Papá Levántate, levántate A ver, no sé dónde le tendréis eso Oh, oh Hostia, no le puedo hacer nada Que me muero, tú Madre mía De que poco me ha ido, tú No veo Estoy muerto Joder, cada vez que me dispara me caigo al suelo Joder Es libre Este da mucho por culo, tío No puedo hacer nada Voy a hacerle lo de Lara, ¿eh? Esto de Lara Me lleva un drone Un poco le ha servido Que a la mitad la vida todavía Vale, bien Pon lo de los drones Venga Sigue, 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 sigue Este, casi me lo cargo Uno de los drones, tú Joder Hay que ir adelante Dios Me ha gustado este Vale, vamos corriendo para allá Corre, corre, corre Subimos ¿Esto es el final ya? ¿Qué pinta, no? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Qué pinta? ¿Están? No, 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 no. 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 Ah, sí que se mide pose, verdad, ¿no? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Mira, mira, se ha quedado aquí bugado. Aprovechamos el build. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. 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 No, 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 no. 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 te puede decir que me ha costado más el de la pistola en verdad todos nosotros pero tengo ya en la última barra de vida pero también tenía tres barras vale patadón ahora que es sur uno ahora aquí por supuesto por supuesto Es un tema muy raro, pero... No hubo que ayudarte a los demás. No hubo nada. No hubo nada. No hubo nada. ¿Por qué no hubo algo así? No hubo nada. No hubo nada. No hubo nada. No hubo nada. ¿Qué nos cuentan? Es increíble. No hubo nada. No hubo nada. Háblame, háblame, cuéntame. No hubo nada. Háblame, cuéntame. Lo que tienes que decir es que... ...a verdadero que es un hombre. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cómo mola! Vale, vamos a ver qué nos ocurre. A ver si se lo llevan este. Ahora se lo llevan los Dai Doji, ¿no? Vale, lo voy a interrogar más. Perfecto. A ver si se lo llevan, ¿no? Es muy difícil. A ver si se lo llevan. A ver si se lo llevan. A ver si se lo llevan. Me he ayudado a dar la vida. Pero... ¿Puedes decirle que te lo llevan? No. Si, ¿no? En el momento en que... ...es que te lo llevan, ...y que me llaman el corazón, ...no es que no es necesario. Pero claro, él ya se querrá meter en estos pollones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rocket Circuit Fighter. En este momento yo tengo una bebida, participo en las carreras es gratis, además. Cuando ganes, conseguirás puntos que podrás de cambiar por pieza de coche y otro artículo. Tampoco hay pena de decisión por perder la carrera. Cuanto más compitas, más ganarás. Así que no te cortes. Pues venga. Te referís a los pilotos con un poco de motivos. Te puedo llamar. Vale. Diré volver a pasarme cuando tenga tiempo. Bueno, está interesante, ¿no? Interesante. A ver. ¿Se vende aquí bebida? Ah, no. Este es el que vende las cosas estas. Entiendo. Entonces, si yo quiero hacer una carrerilla para que lo veáis. Me hablo aquí. Queda mucha charran. Y hacemos una. Vamos a hacer una ya que estamos aquí. Vale. Rebobinar. Vamos a dar. Turbo. Concentración piloto. Vamos a cambiar perspectiva. Vale. Ok. Vale. Vale. Ok. Es el que presenta las carreras. Ah, vale. Ahora mismo. No, de los coches se ponen en los carreras y gana el que cumple todas las vueltas primero. Obvio. No te quise ir mirando. No te quise ir mirando. No te quise ir mirando. Podés darme un despociciente a tu coche con tu espíritu de piloto. No te quise ir para un potenciador. Vale. El turbo. No te quise ir. No te quise ir. No te quise ir. ¡Bueno! Vale, si no puedo usar el coche con B, cuando el vídeo depende de su descripción, tenga energía. Vale. Ahora si usted tiene la línea de B, pues acelera. Puso hacia la derecha para acelerar. Ah, vale, para caberla. Vale, vale, rebobinar, ¿no? Vale, te vuelvo a resumir. Vale, aquí tú me lo explicado, pim, pam. La velocidad, el equilibrio, aceleración, agarre, viraje. Bueno, aquí te explico un poco todas las vainas, ok. Hacer el torneo y el control es desde aquí. El tenemos que resolver con 6 puntos. Tanto es para hacer otros momentos, además de piezas nuevas. Bueno, menos poco entretenido. Nueva puntos. El encargado de retornarme por piezas. Vale. Ahora me hablo aquí al hombrezuelo. Y ahí este es el que me vende por las piezas que hemos visto. Vale. No, pero Dios. Vamos a verla otra vez. Batería de gran capacidad. Batería de gran velocidad. Motores, marcha, neumáticos. Claro, aquí tendré un poco como que equilibrar. Mira este, neumáticos claveteados. Gracias. Bueno. Está interesante. Vamos a avanzar hasta... Hasta hablar con Akame. A ver si nos dejan un poquito más libre. Bueno, me tendrá que avisar el Hanawa, ¿no? Para dejarme un poquito más libre. Y poder hacer... Ah, bueno, ya puedo, ¿no? Ah, sí, ya puedo, en verdad. Pero voy a ir al escondite. Pues claro, tengo que hablar con ella. Así que... Vamos para allá, vamos para allá. Vamos al lío patatero. Es que todo eso de la... De los encargos de estos secundarios ya lo haré. Entonces vamos a hablar primero con ella. Ah, está que nos llame Hanawa, ¿no? Al menos. Vamos a ver qué pasa aquí, no sé. Cuéntame. Me hacen cargo, ¿no? Alcuri, se habrá que ir, ¿no? A hacer más movidas. Eso tiene que estar un día solo haciendo eso. Porque ahora hay muchos torneos y regales duros, ¿no? Alcuri. 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 Vale, escúchame bien Esta pelea va a ser una lucha muerte uno contra uno Así que ganas si tienes una recompensa O pierdes y te metes una comida para el justo Vamos a repasar información Este tipo fue un luchador profesional famoso por usar la fuerza bruta Me llaman Hammerhead En frente dicen que tiene unos músculos de acero Y que sus hostes te dejan planchar He dicho que no has perdido nunca desde que llegó al castillo Quizás sea demasiado fuerte incluso para ti No has dicho que era el tipo más fuerte que habéis conocido Pues vayamos Sigue siendo mi querido del huevo de oro Enviarte a la muerte por el romes Tendrás que ir bien preparado El viejo Mizoroki de la Almería tiene un nuevo artigo Que se llama Serpiente Un cazado convertido en arma Avispón, luciendo de la palabra Serpiente Pues si es obra de Mizoroki Confieren que es de cabello Deja de hacerlo con el cuento lo tenga Volveremos al castillo ¿Te parece? Vale, me parece bien Entonces ahora como Vale, tengo que ir allí Pero ahora sí que puedo yo hacer un poco Vale, mira, a ver Retarcame Vale, esto lo podría haber Vale, están los encaros Que los debería de aceptar todos Todos los voy a acertar Así ya los Ah, bueno, que aquí te explica un poco, ¿no? Bueno, mira ¿Qué se ha transferido en el Mionka? No me suena No me suena No me suena Es un hombre de tercera A ver, se apreció en el mapa Cuando el partidario anunció Que tiraba la foto a ella Pues dice que recientemente Ha vuelto sin demor Y seguida los antiguos miembros Y han estado armando jaleos Y te va a dar una marido Ah ¿Puedo hacer un plan de los homens? O quizás el heraldo Alguna mierda Aprender los homens Pueden reactualizar información Si no eres pintor ojo de encima Espero que se contéis Quiero que sigas Al partidario de la familia Solicitud de investigación Entendido, parece que vale Vale No puedo confiarte en algo así En fin El partidario está por Vale Puedes irte para allá Entendido Y va a aceptarlas Todas las misiones secundarias ¿Esto es? ¿Dónde se van? Si no lo puedo acertar Vale Esto es una investigación Esto está aquí al lado Esto es para un ayudante Hay que ver con los pavos Real Es que se parecen divertidas ¿No? Las misiones de esta Pero no sé si hay que entrar a un sitio O... Es que parece que es aquí al lado Ah sí Es aquí al lado Vale Pues vamos a hacer esto Tiene que ser pañecado al ferro de la otra La acompaño En serio No lo de verdad No lo de verdad No lo de verdad No lo de verdad En tuyo Pero bien que es lo que trama Hostia Perdona ¿Te has hecho daño? ¿Y está aquí? ¿Es que quieren matarme? ¿Tú eres? Nos encontramos en Shontembori Aquella vez Claramente Sabe dejar Hostia Desde que yo me había acordado de esta vaina Espera Yo te conozco Mierda No se acordará de mí ¿Eres tú eres? Joder Me va a hacer votar En mi formamento Lo de Juntaro aquí ¿Cómo dices? Nada No he dicho nada A ver Me he confundido Que no lo tomemos mal Muy bien Juntaro no sé quién eres Pero me toca morderme la lengua Y fingir que soy tú ¿Cuánto tiempo? Te has olvidado de mí Pero bueno Aquí hay invitación Soy Etsuko Guapo ¿Te acuerdas de Etsuko? A ver Tengo que jugar por tu cara Parece que tú Hace años de eso No me lo recuerdo ¿De verdad? ¿Te acuerdas? Si yo pensaba que te doy me va a caber bien Pero no De verdad Siempre se creí que es De usar y tirar una mochilla Me está diciendo que para ti Lo nuestro solo fue un pasatiempo Que le dice que pasa es Es broma guapo Como Etsuko te tiene calado Te va a ser duro pero por dentro lo estás deseando Que sí El amor es un juego de tira y floja Y afloja Quiero que te caes a ver esto Nada Te empieza a hacer tilín Pero ahora mismo estoy trabajando No tengo tiempo parado ¿Y qué haces? Ya hemos perdido Ya hemos perdido Ya hemos perdido El hombre es quien tiene que dar el primer paso Te estás haciendo el teléfono pero en el fondo quieres pedirme una cita Se piensa que como has llegado esto El mismo show Si te parece que te haces la con favor con eso Me da igual al delincuente ¿Te crees que anda a ver Que inicie una reacción Y se me dan Con alguien que trabaja en la sonda ¿Hay quien llamas delincuente? Tengo que volver al trabajo Me tendré que dejarlo por otro momento Madre mía Pero bueno Siempre tendré tiempo para ti Creo que por fin me la he quitado encima Lo malo es que he perdido de vista el objetivo Debería avisar a Kame Ah, anda encima esto Esa de puto movido ¿Has hablado sobre la familia? No Yo siempre he visto Lo siento Vale Tiene que ser zorro para ver el mando Me entretene una mujer ¿Cómo dices? Una mujer ha salido de nada Me ha parado y me he distraído Voy a tener en cuenta Y ya no veía la mioca Madre mía Es una cara que prese Cuando erras Errar es de humano ¿Van a quedar otra vez esta invitación? Pues claro Venga Entonces si le echas un ojo al teatro Es un temporio Van mucho por ello últimamente Usted me va a marear mucho con esto Hostia Que locura A ver Esto es A ver Esta es la misión principal Perdón Vale Esa es allá arriba Soliciendo de investigation Vale Podemos a ver Si no es muy largo Lo podemos hacer Vale Estas son las misiones secundarias Buenas Entretenidas Que tienen sus cosillas Lo principal Está ir allí O sea que eso No lo voy a hacer por ahora Eso ya lo dejamos para mañana Para otro día Entonces Vamos a hacer esta misión Que tiene pinta de gracioso Como toda la secundaria Lo que seré yo por mi cuenta Serán la Las exclamaciones Y todo eso Simplemente ayudar Un poco A la peña En darle a los objetos Eso sí que lo haré Así es que ahora si no Tengo un poco de dinero Y de Y de puntos Para la tienda de Akame No sé si hay alguna misión Más de estas Que son de encargos Ahí están las pededitas estas Pero parece Interesantes Ya depende Como vaya la misión principal Pues vamos a alterarnos Un poquito Pero quiero mejorar Aquí Quiero pillarle habilidades Y cosas Y tenía que comprarme Objetos Objetos para mejorarme De equipamiento Porque creo que Claro no he comprado hueco Hueco No tenía yo Donde Aquí equipamiento Claro tengo que comprarme un hueco Tengo que comprarme eso Que eso podía Vale vamos a ver Esta vaina Esta es aquí Me hace un besito Para esperar a Namioka Y me acuerdo La última vez Que me sacaron los colores Así Ese es Lo tengo Vamos allá Otra vez No me lo puedo creer Me cago en Tenía que ser ahora Y se va De donde viene ¿Dónde es de quien es? Juntar No hay tiempo Tengo que hacer algo rápido No tengo que hablar De que estás hablando Haz como si también Lo estuvieras buscando Hay que salir de aquí Tengo que alargarme De aquí disimuladamente Mierda He probado por ahí A lo mejor por aquí Me estás chuleando Otra vez De esta tía Otra vez En serio Esta mujer Se ve que no va a hacer Que ha disfrutado Como una nena No te pongas Tame si ya no te veo Que eso suena Desde más que alguien Se ponga la llamada Grita en mitad de la galeta Te parece incomodísimo Cada vez Vamos por debito Los dedos Necesito tu ayuda Así que me viene De perlas Que nos habíamos cruzado Tienes que me voy a comprar El pan para mañana En día Él la acompaña Joder Hasta ir a ver Para aquí hay que comprar El recién hecho Si es para mañana Santo cielo ¿Qué te pasa? ¿Te duele la tripita? Solo estoy un poco mareada Todo en que no me Te descansa un poco A ver si te dan Un buen subidón de azúcar ¿Te importa que me vaya a casa? No hagas esfuerzo Y no encuentras bien Anda Que en la pandemia No se va a mover de sitio No, no estoy bien Si te metes en el barrio general No desempeñe la ayuda Al quien sea La gente lo saque Lo siguiente A ver si fueron Por ahí adelante Yo creo que llegamos ¿La puerta perdés? Sí ¿Qué le ha pasado mejor? ¿Tienes una especie De doble torpe guardado? A ver qué ha sido Está Otra de la señora A ver si te ocurran malas excusas Lo digo en serio Está obsesionado conmigo Se puede llamar magrito A mitad de la calle Y quería que la compañera Tienes que comprar el pa' Si te metes en el hospital Te he visto No, no Esto sí que es la buena Tienes mi palabra Va a ir al club Espera afuera A ver si le das con él Venga, vamos pa' allá Hostia Vaya puta misión hermano A ver, se fue por allá adelante A ver, aquí hay un objeto Fuera de aquí ¿Esto dónde está? Ah, no, que esto es lo principal Coño Ah, vale Que es aquí Usted me confundo todo el rato Vale Me están siguiendo Creo que los despisto Bueno, esto ya no Ah, por algo Como me están persiguiendo Los otros ¿No? Mira, ya Estos se van De chill No, no se van de chill Tienes miedo de mí Tienes miedo Pereberén Pereberén Vale Es aquí Creo que este es el sitio Del que hablaba Kame Vale ya Vale ya Vale ya Vale ya Vale ya Vale ya de distraerse Como usted a otra verás tú Ahí está Va al restaurante Habrá que seguirlo Cagadón, ¿no? Tiene que estar desesperado De alguien con quinto Vuelto en las capricholas Por ahí comiendo de su culo Ya tiene distrito Armas tú no es buena Me tienen quedado aquí Bueno No es la de los homies ¿Te refiero en ciabes? Pues no ¿Por qué estás jugando Los detectives? No sé por qué Antes Si me voy a dar La cara de un Telefuelto Cualquier de la cena A través de vosotros Quienes deberían De ser detectives Vale Estoy muy tranquilo ¿Cuál es tu ritmo cardíaco? En reposo 50 ¿Quién eres? ¿A dónde ser de los homies Para alguien trabajarán? Digo yo Solo soy enseñado En un rato Que intenta disfrutar De la tarde Porque el señor En un rato Suelen auto De un domingo Hasta se vuelve un meme Estoy llamando la atención Más de lo que me gustaría Parece que están siendo Penevolente Será que no quieren Armar Que es que si Estás seguro Bastará con que Sigue haciéndome el loco ¿Qué hacemos? Es que se me dice Así que no sé Pero si estoy Soy un yakuza No soy un yakuza Cállate Ni siquiera soy un triste Ratero Que lo sepáis Que a mí no me suena nada La mayoría de los chakunzan Suena conzan Para la calle Cantaito Pero me extrañaría Que fuera un don nadie ¿Quién coño eres? Hostia puta Otra vez la vieja esta ¿Qué hace aquí? Tiene que ser Cosa del destino ¿Qué coño quieres? No sé Si no estuviese siempre Con los amigos Tenía que buscar Alguna novia Como yo Con mi juntar Este es Algún problema Lechugui De hecho Habéis quedado con alguien Supongo que le da vergüenza Es una vieja Cierra el pigo Son dos personas adultas Al mundo tiene edad No sé Es el repetor Tiene un consejo ¿No queréis juntaros? De hecho Deberíamos darte la gracia Por hacernos ver Las cosas de otro Pues al final Ha salido bien Bueno ¿Cuánto tiempo Pescaí para ir? Al final En un lugar Como este Habría sido Un gorro ¿Me has hecho Por lo que si no? Me la ha cambiado Pero hoy en día Esto se considera cojo Te meterás en el río Con la policía Me gustan los romances A ver si no Pero te voy a aprender Cuando frena Que no es este Que chico no es bueno Hace el favor Que no te estoy siguiendo ¿Serio soy? Si es que está tan real Pues yo también Razón me ha llevado Latiendo desde largos años Joder Que pesadilla Hostias Pero que fuerza Igual que antes No, peor aún Estas misiones Son las mejores Hostia que bueno Tío Que bueno Que bueno Estas misiones Son increíbles Se dice que ahora No solo los amigos Te han visto la cara Sino que encima Vendes con las manos No siento Da igual Te he pedido a otro miembro Que investigues Vale Eres un blandengue Te cuide con el de De presten cargo Pero creo que confiante De 200 puntos Fuerte A ver si De más en los débiles Pero sobre estudiantes Pero tú procura dejar De poner tus deseos Pero si mira Da igual Entendido Y me la van a dar Por completado Tentaré pensar En otra cosa Ahora que caigo Decían que han pasado 13 años Vale Y que Pero hace 13 años Fue cuando Sin posible Que se acuerde De mi Y menos Con De mi situación Esa vieja Pues mira Completo Hostia Que buena La puta Misión 300.000 Y 3.000 Puntos Estas misiones Merecen mucho La pena hacerlas Muchísimo Muchísimo Vale Pues lo vamos a ir Dejando por aquí Lo dejamos por aquí Veamos un guardadete Hay muchas misiones El curioso Todavía no lo tengo Abierto Renta Cambia Puedo verlo De aquí Mira De estos De encargo Que ya los haremos Y Ya hablaré Con ella Para mejorar Lo único Que haré Sea todas Las exclamaciones Vale Que estos son Chorradillas Que no merecen La pena Para Lo he dicho Para mejorar Un poquito más Al personaje Y tal Y ya está Ya seguiremos Haremos las misiones Estas Y comenzaremos Con la principal Esta de aquí Y a ver Que pasa Venga Igualmente Voy a tener Ha estado muy divertido Ha estado muy divertido La verdad Que me está flipando El juego Así que nada Nos vemos en el siguiente Directillo Para la gente Chao chao Hasta luego Que nos vemos en el siguiente